Las playas están repletas de turistas y también de policías. El operativo Sol está de regreso. El objetivo no es nada sencillo. Poder blindar la costa atlántica contra el delito. 12.377 hombres, más de 300 patrulleros, 38 localidades. No se ha tocado un solo hombre de ninguna comisaría de la provincia de Buenos Aires. Usted está viendo en estos momentos cómo puede visualizarse realmente la prevención en nuestras costas. Pero no es solamente el ojo humano el que hace la supervisión, sino los equipos tecnológicos que las naves poseen como para poder hacer los rastrillajes correspondientes o las visualizaciones preventivas. Gracias por ver el video.